En este video, vamos a aprender las opciones de privacidad y seguridad de Firefox Sites. Para empezar, arraste la pantalla inicial a la derecha y mira al menú de engrenaje de ajustes. Aperte este icono. Arraste hasta las opciones de privacidad y seguridad en el menú Ajustes. Para bloquear el teléfono, presione el botón Bloquear teléfono. En este menú, puedes activar o desactivar el bloqueo de pantalla. Si activar el bloqueo de pantalla estiver activo, puede también activar el bloqueo con código. Al activar el bloqueo con código, será solicitar el código que desea configurar. En seguida, vamos a confirmar el código. Y ahora, vamos a apretar el botón Crear. El bloqueo con código ya está configurado ahora. En seguida, podríamos configurar el tiempo de bloqueo de código. O también podríamos cambiar el código. Para cambiar el código, es necesario digitar el código actual. Y en seguida, digitar el nuevo código. Y vamos a presionar el botón Cambiar para activar el nuevo código de bloqueo de pantalla. Si quizás de activar el código, también es necesario poner el código actual. Estas son las opciones de bloqueo de teléfono. Vamos a volver al menú de Ajustes. Es posible también establecer el código PIN para tarjeta SIM. Para hacer esto, basta presionar el menú Seguridad de la SIM. Para activar el código PIN de la tarjeta SIM, activa la casilla PIN de la SIM. Como estoy usando el Firefox OS simulador, y no hay un SIM card en mi computadora, no es posible poner el PIN de la SIM. Pero en el teléfono de verdad, sí es posible poner el PIN de la SIM, o también cambiar la PIN. Vamos a volver al menú de Ajustes. La otra opción de privacidad es los permisos de aplicaciones. Vamos a presionar este menú de Permiso de Aplicaciones. Aquí se puede cambiar las permisos de las aplicaciones diferentes que están instaladas en su Firefox OS. Basta seleccionar el aplicativo que desea Configurar. Y ajustar los permisos deseados. Por ejemplo, en la aplicación de cámara, se puede cambiar la ubicación. Para siempre preguntar, denegar o permitir. Vamos a aceptar este menú que está todavía. Y ahora vamos a volver a los menú de Ajustes. La última opción de privacidad y seguridad es la opción de Rastreo. Para hacer eso, vamos a seleccionar el menú No Quiero Ser Rastreado. Para activar esta opción, basta activar el botón de la casilla. Y el Firefox OS ya está activo con la opción No Quiero Ser Rastreado. Abajo hay la descripción de cómo funciona el menú No Quiero Ser Rastreado. El importante de lembrar es que la activación de No Quiero Ser Rastreado no afecta a cómo se conecta a los sitios web, ni hace que su dispositivo olvide su información privada, como los contenidos de carritos, compras, información, ubicación o información de conexión. Estas son las opciones de privacidad y seguridad del Firefox OS. Gracias. 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 Gracias.